La farándula con el yankee presenta famosos que dieron positivo al COVID-19 En primer lugar tenemos a Miguel Vargas Maldonado y a su hijo Paul Vargas quienes dieron positivo al COVID-19. Hoy anunciamos a nuestros familiares, amigos y relacionados que mi padre Rafael Vázquez Paulino Fiquito ha dado positivo a la prueba del COVID-19. Exhortamos a los dominicanos a seguir el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública. Con Dios saldremos adelante. Así se expresó Amin Rafael Vázquez, hijo de Fiquito Vázquez. La comunicadora y actriz y voz comercial dominicana María Angélica Ureña dio positivo al COVID-19. Así lo informó la propia joven a través de su cuenta de Instagram. En un en vivo realizado desde su hogar donde guarda cuarentena, la presentadora de televisión dio detalles de su diagnóstico y aprovechó para soltar a sus seguidores a quedarse en casa. Otro que dio positivo al COVID-19 fue el presentador Vladimir Encarnación Lord Haques de Más Allá de las Redes quien dio positivo y lo dio a conocer en su cuenta de Instagram. Otra que dio positivo al COVID-19 fue la diseñadora Jenny Polanco y tras nueve días de haber dado positivo al COVID-19, dicha diseñadora lamentablemente falleció. Paz a su alma. Otro que dio positivo fue el hijo de Víctor Gómez Casanova, Víctor Gómez Jr. A través de su cuenta de Instagram publicó un video de 5 minutos y escribió Estoy muy bien, no divulguen información que sean falsas. Yo no tengo claro todavía de cómo tuve la infección, pero lo importante es que estamos vivos y cada día más fuerte. Con sus mensajes y buenos deseos, expresó el joven. Otro que dio positivo al COVID-19 fue el tenor Plácido Domingo. Así lo expresó en su cuenta de Twitter. Siento mi obligación moral a anunciar que he dado positivo al COVID-19. Mi familia y yo estamos y seguiremos individualmente aislados por todo el tiempo que me considere necesario médicamente. Actualmente gozamos de buena salud, pero yo presenté síntomas de tos y de fiebre. Por lo tanto, decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo. Así lo expresó Plácido Domingo. Otra que dio positivo fue Peggy Cabral, viuda Peña Gómez. Hoy recibí mis resultados de la prueba del COVID-19. He salido positivo. Escribió en su cuenta de Twitter la también viceministra de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores. También informó que deberá cumplir estrictamente la cuarentena al tiempo que exhortó a todos los dominicanos a que sigan los protocolos establecidos de salud pública. Otro que dio positivo al COVID-19 fue el caballo mayor Johnny Ventura. Así lo expresó a través de un comunicado de su empresa Johnny Ventura y asociados. Hago el conocimiento público que al mediodía de este sábado 28 de marzo del 2020, recibí los resultados y he dado positivo a la prueba del COVID-19. Actualmente me encuentro hemodinámicamente estable, con una buena saturación y respiración sin necesidad de oxígeno suplementario. El equipo médico encabezado por la infectóloga Claudia Blanco y el internista Antonio Villegas brindan asistencia necesaria para mantenerme en buen estado de salud y en cuidados intensivos intermedio. Es importante que todas las personas que han estado en contacto conmigo en los últimos días tomen medidas de prevención de aislamiento para evitar la propagación. En nombre de mi familia y el mío propio, agradezco las muestras de cariño recibidas. Así lo expresó Johnny Ventura. El mundo de la música cristiana sigue afectado por la pandemia del coronavirus o COVID-19. Los integrantes de la popular agrupación cristiana Tercer Cielo, a través de sus cuentas de Instagram, dieron a conocer el resultado de su prueba del COVID-19, cual fue positivo. Queremos informar que se trata del COVID-19, la enfermedad que padece nuestro amigo y gran colaborador Dr. Cruz Jiminyan, interno a la Plaza de la Salud. Declaró hoy el ministro de Salud Pública en una rueda de prensa. Hola amigos, para exhortarlos a que sigan quedándose en casa, acatando todas las normas que nos han dado y decirles también que es un momento oportuno para orar por nuestro país. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a cubrirlo con la sangre de Jesús y a declarar que el amor de Cristo perdura para siempre. Él es bueno. Y quisiera terminar con Filipenses 4.6 que dice, por nada estés ansioso. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios y dale las gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo.